Gente como Raúl Gudiño, Alexis Vega, Edson Álvarez, Jorge Sánchez y Víctor Guzmán son algunos convocados por el técnico argentino Gerardo Martino para la primera concentración local de la Selección Nacional de México. Para la preparación de los partidos amistosos en marzo, también destaca el llamado de gente como Juan Pablo Vigón, Carlos Rodríguez, Roberto Alvarado, Henry Martín, José Juan Vázquez e Irán Mier. Los jugadores deberán reportar este domingo en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol y trabajarán hasta el martes para quienes disputen el duelo del viernes 15 de febrero. El miércoles 13 cerrará el resto de los elementos considerados. Martino debutará al Frente de México el viernes 22 de marzo cuando enfrente a su similar de Chile en San Diego, en tanto que el martes 26 jugará contra Paraguay en Santa Clara. Notimex.